¿Qué tal amigos? Continuamos con la cobertura informativa. Estamos ahora desde el Mercado Constitución, uno de los mercados más emblemáticos del estado de Colima. Ese se encuentra ubicado exactamente en el corazón de la capital. Y pues mira, le menciono también que aquí se siguen las normativas de la Secretaría de Salud. Para combatir el COVID-19, tienen los protocolos necesarios. Buenos días, gracias. Ya nos acaban de poner nuestro gel antibacterial. Debo comentarles que se nota un poquito más de movimiento a comparación de algunos otros días. Incluso a unos dos meses atrás, en donde pues se veía menos movimiento. Y referente a los comercios, déjeme leerle una información que salió el día de ayer y esta la dio el gobernador del estado. Y es que en un mensaje que dirigió a los colimenses José Ignacio Peralta Sánchez, confirmó la cancelación de los eventos de fin de año como lo es Manzanillo on Ice y Manzanillo se ilumina. También hizo un llamado a la población para pedir un máximo de responsabilidad en estas fiestas decembrinas. Hoy ya lo mencionábamos, hay que ser muy prudentes a la hora de festejar. Colima ha logrado equilibrar el cuidado de la salud con un plan de reapertura económica gradual que ha permitido contener la afectación a la economía que genera el COVID-19. Por eso hoy, menciona el gobernador, consideré oportuno hablarles y pedirles un máximo de responsabilidad en estas fechas. Esto se refiere al día de ayer. Esta información la puede consultar en AF Medios. Mencionó que si bien el camino en el estado parece conducir al ansiado color verde, se debe tener cuidado y no confiarse, pues precisamente diciembre representa un gran reto para la población. Ya lo mencionaba el gobernador, pues hay que tener muchísimo cuidado a la hora de salir. No hay que bajar la guardia, hay que mantenernos muy atentos y en esta reapertura económica. Señora, buenos días. ¿Cómo leído en las ventas? ¿Cómo está? Pues mal. ¿Para qué digo? Sí, está muy bajo. A comparación de otros años, como por ejemplo 2019, ¿cómo estaba? Pues el otro año estuvo más o menos, ¿verdad? No siempre. Pero este año, ¿y? La ha batallado bastante. Durísimo. Pero lo que, la cuarta parte es lo que traía antes. Para que no queden, pues, ¿verdad? Porque a veces, aquí está la señora, a veces regaló hasta el rato. Bueno, muchas gracias, señora. Pues mire, ya escuchó. Hay que apoyar la economía local. Hay que ayudar a la economía local. A todos estos comerciantes hay que apoyar, hay que hacerles algunas compras. Además, en el mercado, pues, se encuentran las mejores cosas. Y la verdura siempre está muy fresca. La comida siempre está al día. Entonces, es una buena opción. Señora, buenos días. Entonces, es una buena opción venir acá al mercado. Señora, buenos días. Muy bien. Una pregunta, ¿cómo le está yendo en las ventas, señora? Platíquenos. Muy bien. ¿No le ha mermado? De repente es abajo, para arriba, así va. A comparación del año pasado, ¿cómo ves la situación? A mí nunca me gusta decir que nos va mal, ¿eh? Siempre bien. Actitud positiva ante todo. Es correcto. Me parece muy bien. Gracias, señora. Sí, hasta luego. Pues mire, ya estamos haciendo este sondeo con los comerciantes de aquí el Mercado Constitución, donde nos dan su opinión de cómo les está yendo en estas fechas. A comparación del año pasado, la primera nos menciona que ha sido un poco complicado, que sí le bajó bastante las ventas. Y la segunda que acabamos de entrevistar nos menciona que no le ha ido tan mal. Y que tiene una mente muy, muy positiva. Eso es lo que no hay que perder, la positividad. Recuerde que tenemos que tener muy presente la ley de la atracción. Señora, buenos días. Buenos días. Preguntarle cómo le ha ido en las ventas. Pues están un poquito bajas. Están un poquito tranquilas. Pero al parecer ya empieza a haber más fluidez de venta. ¿Puedo entrevistar al cliente que está ahí también, por favor? También lo vamos a entrevistar. ¡Te hola nomás! Estamos completamente en vivo. Ahorita lo vamos a entrevistar. Se nos acaba de escapar. Pero ahorita vamos a ir a buscarlo. Señora, a comparación del año pasado, ¿cómo le fue? Pues, mire, a comparación del año pasado sí hubo bajas de ventas. Sí, se bajó como un 80% de venta. Y ahorita estamos esperando pues lo que es la cena de Navidad. A ver cómo nos va. Pero al parecer ahí va poco a poco. Un mensaje para que la gente venga a comprar aquí en los mercados. Pues que aquí en los mercados todo está fresco, baldía, la verdura y la fruta que se les vende, pues es de calidad. Los precios no son altos. Están dentro de lo normal, pero es calidad de mercancía la que llevan. Perfecto. Pues muchísimas gracias, señora. Pues ya lo escucharon, lo repito y lo reitero. Hay que consumir local. Mira, aquí tenemos todos estos... Tenemos ajo, tenemos chile, diferentes chiles. Los mexicanos nos gusta comer picante. Todos los condimentos necesarios para esta cena navideña. Aquí lo puede encontrar. Fíjese que también... Un petate de estos... Para adornar está bonito. Así asemejamos un poquito a las fiestas de la villa. Bueno, pues así es la vista de este mercado Constitución. Ya escuchamos a los comerciantes de aquí. Les ha ido un poco bajo. Les ha ido mal. Hay que ayudar, repito. Hay que ayudar. Hay que consumir local. Hay que solventar esta economía entre todos. Es complicado, pero no imposible. Todo lo que venden aquí, todo lo que venden aquí, todo es fresco, todo es al día. Son precios muy accesibles. Vale la pena darse una vuelta para acá. Y repito, consumir local. Hay que apoyar la economía local. Vamos a leer algunos comentarios. Marta Juárez, nos manda saludos a toda mi gente bonita de Colima. Marta Juárez, un fuerte abrazo. Te diré que caluroso, pero está fresco. Ángel Peter, nos pide que le mandemos un saludo a la señora que vende mandiles, conocida como Doña Chepa, mamá de José Paredes. Claro que sí, ahorita pasaremos por ahí a darle tus saludos. Chela Ochoa nos manda saludos y Tay de Villegas nos dice que le hace falta una pintadita a la fachada. Está fea por el lado de Medellín. Sabrá que hacerle llamar a las autoridades correspondientes para que le den su mantenimiento. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta transmisión. Recuerde mantenerse informado a través de AF Medios con la mejor información internacional, nacional y local.